nosotros entramos por allí hola youtube soy mira como yo me voy aquí y vos desenfocas y mira 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 increíble de locos de locos estamos estrenándose de luco que chimba feliz navidad para todos ustedes feliz navidad muchachos que chimba la primera navidad con ustedes aquí se siente muy chimba de buena no estamos con nuestras familias pero estamos con ustedes que es la nueva la otra familia entonces y manos que sean muchas navidades más la verdad los amo demasiado un besito pues un besito pues hay un besito vamos caminando yo te cuento nada después en este centro comercial pasó algo muy heavy cierto te acuerdas de una deuda muy 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 grande aquí en este centro comercial hay una piscina de pelotas gigante no 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 tan grande como la de santa fe pero pero grandecita está gigante la verdad la idea va a ser infiltrarnos y está muy fácil de infiltrarse la verdad la cubren como unas mallas entonces sólo es como escalarnos eso y ya sólo tenemos un problema y el problema que le veo a eso man y es que sólo hay niños allá y que nos metemos arrodillados para que piensen que somos niños muy mal un niño un enano un enano vamos a la piscina de pelotas vamos a ver cómo nos metemos toda la estrategia como siempre y vamos a darles yo que va 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 todo bien parceros sigan a su mail y ya dijo suscríbanse compramos un heladito estas bolitas son mis favoritas y me encantan las bolitas mano voy a pruébalas pruébalas ya hice esa cucharota ahorita te la meto por el otra cosita de más del helado es que trajimos a paz y yo compad y maní pero pegarle una bañadita para hay que bañarlo se los prometo que ya para el próximo vídeo va a estar más limpio listo nos comprometimos en sacarlo más a todas las aventuras bueno mano mano bueno mientras de tomar fotos yo me le como el helado la chimba pues es mi heladito lo siento está muy rico como tu mamá estamos aquí en la piscina de pelotas navideña ayy qué es eso con lluvia de lucecitas con lluvia de estrellas mano mirase todo gan weón y la verdad está muy fácil entrar son puras rejitas así pequeñitas pero hermano vamos a darle vamos a darle nos tiramos si nos va desde acá no no mano 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 tirémonos mano mira que es una piscina de pelotas navideña bro dámelo de regalo de navidad por favor te lo pido mira que solo me has dado una pelota esa pelota de dónde la sacaste que carajos mira cuánto es de altura mani mano 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 increíble vamos a tirarnos nosotros seguimos nosotros no mano mira eso es puro niño huevo mano viviste el espíritu navideño mano que carajos con ese gorro es un gorro mágico aparecen bolas mano no vamos 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 mano mira eso como está de chimba no mano ya nos vamos para la casa pues no usted dijo que si usted me lo prometió mano vamos a verlo desde cerquita y nos vamos listo disfrutate la navidad manos ya estamos a punto de ingreso jajajajaja el señor no entiende nada no se puede yo pues ya los trabajadores están realertados ¿Será? Sí, obvio Cada vez se vuelve más complicado Bueno, hay muchos, muchos suscriptores viendo por ahí Entonces como que dan más visaje Y no se puede como meterse así como siempre lo hacemos Bueno, entonces vamos a estar un momentico y ya nos metemos Ay, no, 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 no Ay, mano, no te creo Ahí está la policía Ahí está la policía, mano Mano, es que esto se vuelve muy complicado Llamaron a la policía y todo porque sabían que nos íbamos a meter Ay, mano, quieto Ya, es ahora nunca, manos Vamos a subir al ascensor y al mismo que aparezcamos Vamos a, es que estoy muy nervioso Al mismo que subamos al primer piso Vamos a empezar a grabar el pop ya, listo Y vamos a hacer real Mano, mira, por allá es la entrada, weón No, mani, venga, es que nosotros entramos por allí Mano, es que somos VIP, bro Ah, qué chima, weón Qué chima que conseguiste Esta es la entrada, lo bien, mano No, mani, salí de ahí Mano, llegate, por favor Mano, no, no Oye Mano, mani, quédese ahí Corra, 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 mano No pago ni nada Ayúdenos, ayúdenos Mano, mani, corra, corra, mano Guerra de pelotas Suba, mano Suba, suba Uy, mani Mano, qué carajos acabó de pasar Mano, van a llamar a la policía, estoy seguro Mano, hiciste todo el boludo que hicimos hoy, yo, weón Mano, y sus zapatos Ay, no Los crocs, mani No, mano Tírate, tírate Oye, espero que no vas a salir ¿Por qué? La regañan Me tienes el corazón acelerado Está cansada Mano, es que nosotros hacemos videitos Deben nos traer un videito y ya No Mano, tírate, tírate Oye, no Mano, ¿qué es lo que pasa? Mano ¿Será que se tiró? Bueno, ahí viene ¿Cuándo está bien, bro? Sí, 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 está bien Llenémosla de pelotas Corre, bro ¿Qué? ¿Cómo es usted eso? Pague la boleta Pague la boleta, Mano Pague la boleta Ey, yo estoy de acuerdo contigo Ey, no lo vas a sacar a él, qué puta Yo estoy de acuerdo Ey, 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 ey Carajo, ¿qué es lo que pasa? No sé Mira el vigilante Sí, de siempre Me meten problemas No, no, no me van a poner a pagar eso, bro Uy, quieto, Mano Es que hay multa Otros 5 milloncitos ahí Otros, yo digo que por ahí 50 mil Pero igual es 50 mil, yo le pongo un millón No, 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 no ¿Qué tanto lo hará, bro? ¿Qué tanto lo hará? Hola, YouTube, soy Andy Uy, eso está recaliente, Mano Uy, Mano No era problema, bueno No, Marito Y hablando con el video Bueno, si está tomando foto, no puede Si me colaboran, debe borrarlo Y si hago un video también No, no, no Mano ¿Qué pasó? Aparte de que nos sacaron de allá Había grabado como 3 minutos Diciendo por qué nos sacaron Y no grabe nada Uy, Mano Qué tristeza Qué mal YouTube Cuéntame, cuéntame Toda la experiencia Otra vez Todo salió a la perfección La verdad Como queríamos Estoy vuelto a la garganta Mano, nos salvamos durísimo Lo peor, lo peor, lo peor La verdad de todo Fue esa cuchita costeña, Mano Uy, Bro Qué intensidad Qué intensa, Bro O sea, yo sé que es el trabajo de ella, Mano Pero perseguirnos por toda la piscina de pelota Sí, Bro Subir el coso Pues nosotros íbamos a salir Sí o sí Porque no se quedaba quieta Sí o qué, Mano Nos perseguía y eso Era como que quería llamar la atención Sí, yo sí creo, Bro Pero todo salió muy bien Nos sacaron al final Pero creo que todos fueron muy buena gente con nosotros Porque vieron la energía y el ambiente tan bonito que estábamos creando Sí, Bro Es que la verdad Si te soy sincero Yo que estuve mirando todo Sí Yo veía a los propios trabajadores felices Felices La única fue ella, Bro Ella que estaba como toda sallata, toda loquita Sí, Bro Y los papás Los papás Los niños Todos, Bro Por eso fue que nos trataron, digamos, bien Solo nos sacaron No nos metieron multa No nos dieron como tienen que pagar la entrada ni nada Nada, nada Todo fue súper bien La verdad, extraño esos momentos En cuando nadie nos conocía Y podíamos entrar a... Bro, era mucho más relajado Nos demoramos grabando un video ¿Cuánto? Por ahí 15 minutos 15 minuticos, la verdad Así se vuelve más pesado todo, muchachos Vamos a ver cómo hacemos para solucionar esas cositas Y con un disfrazo Sí, sí Sí, sí Este gorrito de Navidad Me lo pidieron Una niña me dijo Bro Andy, me regala su gorrito Uy, qué terrible Y yo, pues a mí me tocó decirle que no Porque no es mío Es de mi suegra ¿Qué? Y nada, muchachos Parce, Feliz Navidad Jingle Bell Lamentablemente no podemos seguir en este centro comercial Pero no importa, no pasan ahí muchos Muchas gracias por todo Feliz Navidad Nos vemos en un próximo video Y suscríbase ¡Suscríbase! ¡Suscríbase!